...de la nanotecnología ya se imaginaba esto, nuestro poder de manipular átomos. Y bueno, siempre empiezo con lo que él soñaba porque era para su época un visionario. Y bueno, lo que hace la dinámica molecular es simular el movimiento de los átomos. Si bien no lo podemos ver, pero bueno, hay ahora tecnología para poder más o menos hacer el tracking de una reacción, por ejemplo. Pero en esa época, cuando se creó, no se podía ver o tener noción de cómo se movían e interactuaban átomos. Entonces, la dinámica molecular era una herramienta para simular eso, pero en respuesta a su propia naturaleza, a una naturaleza intrínseca. Y estos movimientos se dan de acuerdo a fuerzas que actúan sobre ellos. Entonces, esa es una palabra importante de recordar, fuerzas que interactúan entre ellos. Para que las cosas existan como una unidad, una entidad, hay fuerzas que las mantienen unidas. Y hay otras fuerzas que te mantienen separadas. No es que estemos unidos a todo. Entonces, esas fuerzas son las que en la dinámica molecular, en las ecuaciones, se trata de parametrizar. Y esas fuerzas van a ser diferentes dependiendo del sistema molecular. Bueno, el repaso de lo que estábamos hablando ayer sobre el sistema molecular. Bueno, me gusta representarlo en verdad como este juego que teníamos. Nosotros lo conocemos en Perú como cubo mágico. Este, pero en otros lados no, cubo de rugby. Pero lo que nosotros hacíamos era moverlos hasta encontrar una posición ideal. Esto en un sistema molecular responde a la energía total del sistema. Va a ir hacia un punto mínimo. Y conforme tú vas moviendo, tienes diferentes estados. Que dependiendo de su energía, pueden ser transitorios. O pueden ser ya muy estables, donde los puedas encontrar en la naturaleza. En abundancia. Y en cada punto, o sea, cada movimiento o cada conformero, es un punto, o sea, es un punto de la superficie de la energía potencial. Hasta ahora estamos enfocados en la energía potencial. Luego vamos a hablar sobre la energía cinética. Recordemos que la suma de estos dos grandes componentes energéticos es la energía total. Pero uno va moviendo los átomos para encontrar este mínimo de energía. Y entonces uno puede pensar que el algoritmo ya hace dinámica molecular. Porque ve a los átomos moverse. Eso no es dinámica molecular. Lo hace también la mecánica cuántica. Va desplazando átomos. Pero lo desplaza siguiendo un algoritmo. Que no es dependiente del tiempo. Entonces, sigue siendo considerada una solución estacionaria. Pero sí hay desplazamiento de átomos porque el algoritmo lo que está buscando es el mínimo de energía. Siguiendo una secuencia lógica. No es que mueva los átomos por mover. Bueno, eso lo quería aclarar porque a veces causa confusión. Ves cosas que se están moviendo, átomos que se están moviendo y piensan de que de repente a eso nosotros le llamamos dinámica molecular. Y nosotros llamamos dinámica molecular cuando hay una energía cinética en la composición de la energía. No solamente es cálculo de energía potencial. Bueno, un sistema molecular tiene estructuras y propiedades propias de la materia. Y estas dependen del tipo de átomos que lo conforman. Dependiendo de esto están las fuerzas. Porque hay átomos que sienten fuerzas de atracción y hay átomos que sienten fuerzas de querer estar separados, repulsivas. Entonces uno debe de entender cómo interaccionan entre ellas. Y dependiendo de las ecuaciones es que tú evalúas la interacción. Puede ser interacción de pares o puede ser de multivadies. Es decir, interacción por grupos. Generalmente para biomoléculas se consideran las interacciones de uno, perdón, interacciones de dos, tres hasta cuatro cuerpos. Donde se calculan las fuerzas sumatorias de cuatro cuerpos vecinos. Pero por ejemplo, cuando tú modelas una nanopartícula metálica. Tienes que considerar una vecindad más grande. Porque las propiedades de esa materia se dan. O sea, las propiedades metálicas se dan. Las propiedades, por ejemplo, catalizadoras, eléctricas. Se dan que hay una propiedad que responde al grupo, a un grupo grande de átomos. Como de repente los plasmones. Entonces la ecuación cambia para nanopartículas. No lo he puesto aquí, pero de repente más adelante lo podamos hablar. ¿Cómo son las ecuaciones cuando se evalúan más cuerpos másticos? Más interacciones. Interacciones ya de efecto de grupo. Y no solo de dos, tres o cuatro cuerpos. Bueno, ¿dónde me quedé? Ay, ay, ya me quedé. Este mínimo de energía es lo que a nosotros nos va a importar. Dependiendo del sistema que fuese, orgánico, inorgánico, metálico. Nuestro objetivo es encontrar este mínimo. Y pero nosotros partimos de una conformación inicial. No es que partimos de la nada. Nosotros conocemos nuestro sistema. Sabemos qué elementos lo conforman. Y tenemos una idea, tal vez vaga, de la conformación. No es perfecta y por eso nosotros lo que queremos es modelarlo. Hacer un modelamiento para conocer la conformación más estable. Y encontramos esta conformación más estable evaluando en cada ciclo de cálculos, porque es una búsqueda constante de energías a través de la gradiente de energía potencial. Hasta aquí no hemos hablado nada todavía de energía cinética, temperatura que ingresa al sistema. No. Esta es la búsqueda del mínimo. Y la búsqueda del mínimo se da en temperaturas absolutas, cero. El cero absoluto. Ya sea en dinámica, en mecánica. No, perdón. En dinámica es cuando hay energía cinética. Mecánica es cuando estás encontrando la energía mínima estable a la temperatura cero. Entonces, en este caso, si yo utilizo mecánica clásica y quiero encontrar el conformero más estable, necesito evaluar diferentes posiciones de la superficie de la energía potencial hasta encontrar el mínimo, pero sin agregarle temperatura al sistema. Entonces, ahí hablamos de mecánica. Mecánica molecular. Y también es lo mismo que hace la mecánica cuántica. También busca el mínimo de energía a temperatura cero. Entonces, no estás alterando el sistema todavía. Bueno, pero con respecto a la vida, o sea, si queremos modelar componentes geológicos, ¿cuál es el aspecto físico? Porque todo esto es fuerzas, interacciones, cae en el mundo de la física y de la química. Entonces, muchos físicos comenzaron a evaluar cómo sería la física de la vida para que resuelvan eventos biológicos. Incluso Schoringer, que resolvió la ecuación matemática, resolver la ecuación de onda. Ella estaba preguntándose cómo sería para los aspectos físicos de la vida. Entonces, ahí es como empiezas a imaginar qué es lo que ocurre en las células. ¿Cuál es esa física? Y es que en las células es, digamos, es a veces difícil de modelar porque tiene muchos parámetros que intervienen. Y aquí les voy a dar un ejemplo de una complejidad. También lo suelo, bueno, a mis amigos que me han escuchado en otras oportunidades, lo suelo mencionar porque a veces sí estamos obsesionados con el mínimo de energía porque suponemos que así funciona el universo y así tiene que ser. Que todos los sistemas moleculares buscan el mínimo de energía porque así son óptimos, así interaccionan con otros. Pero en las células, a veces el mínimo de energía responde a una enfermedad. Y entonces el mínimo de energía no es funcional. No responde a la, a nuestra naturaleza. Entonces, ahí entra la paradoja que entonces, ¿qué es lo que voy a buscar? Si no es el mínimo, ¿qué punto de la superficie de la energía me va a interesar? Si yo quiero estudiar la vida. Entonces, para estudiar compuestos biológicos necesitas cruzar data experimental. O sea, aquí se hace necesario. Porque, por ejemplo, para lo que son proteínas. En este caso les he dado un ejemplo de una proteína que está relacionada a Alzheimer. Esta proteína, bueno, nosotros conocemos tres estados desde el colegio o cuatro de las proteínas, ¿no? Pueden estar de forma lineal, que es como se sintetiza, digamos, al inicio. Aunque ya hay teorías de que dicen que mientras se sintetizan, se van formando estructuras, en verdad, secundarias. Y estas luego pasan a un modelo de configuración secundaria, donde ya forman puentes de hidrógeno, ya se comienza a plegar. Luego terciaria y algunas pueden llegar a formar la estructura cuaterciaria. Y eso es lo que nosotros conocemos. En este proceso de plegamiento, muchos de los biólogos estructurales tratan de buscar el algoritmo que prediga eso. Porque no muchas veces tienes la estructura cristalizada de las proteínas, pero lo que sí tienes es la secuencia de aminoácidos que lo conforman. Entonces, si nosotros sabemos una forma de predecir la estructura terciaria, por ejemplo, a partir de la secuencia, podríamos resolverlo casi todo de una forma más rápida, sin obviar pasos de cristalización de proteína, de aislar la proteína, de purificar la proteína, y todos los pasos intermedios que se necesitan para nosotros experimentalmente conocer una estructura de proteínas. Entonces, en esta carrera de querer predecir cómo se va a plegar, es que nos comienza a preocupar si el mínimo total, el mínimo de energía, es el funcional o no. Y aquí es donde se tiene que cruzar data si es necesario, a mí, a mí, en mi opinión, de tener una base de datos de proteínas cristalizadas, porque en verdad no sabemos si es que una proteína necesariamente se pliega siguiendo la termodinámica o si es que está, entra a un sistema de chaperonas donde se le restringe el movimiento y se le crea una situación de presiones diferentes a las que podría estar en la célula, sino que está confinada. Y en ese confinamiento es que adopta otra estructura predilecta y adquiere la estabilidad en esas nuevas condiciones. Entonces, ese es el caso de la biología, que necesitas siempre cruzar data porque hay mecanismos que tienen de crear microambientes diferentes. Por ejemplo, no sé, puede haber una proteína que juega un rol importante a nivel de lisosomas y los lisosomas son ambientes muy ácidos, de repente eso favorezca la configuración de otro modo la proteína. Entonces, tienes que conocer más o menos en qué situaciones esta estructura está sometida, ¿no? Porque dependiendo de cómo está interactuando con el resto es que esas fuerzas van a actuar en ellas para plegarse. Entonces, ese es como el reto, ¿no? de los biólogos y que tienen que armar mucha base de datos y tener que cruzar constantemente con lo aprendido de esa base de datos y es lo que se hace actualmente. Generalmente, cuando tú no conoces cómo luce una proteína es que vas hacia la base de datos y más o menos te apoyas en ellos. Creas un homólogo, pero de un homólogo de partes o segmentos de secuencias que han sido cristalizadas en una familia de proteínas, en la misma familia de proteínas de tu molécula. Entonces, te da un poco de seguridad. Bueno, pero ya pasado lo que los retos que es tratar un sistema biológico, lo que nosotros vamos a ver es la aproximación de la dinámica molecular porque como yo les dije hay tantas dificultades en biología para saber la estructura estable, digamos, de un compuesto biológico que se utilizan diferentes metodologías para encontrar el mínimo. Una es la dinámica molecular, otra es la minería de datos, algoritmos evolutivos, esos que se basan en un set de data base que tiene que ser amplio para que funcione. Entonces, pero nosotros en esta oportunidad vamos a hablar de la dinámica molecular que es algo que más he desarrollado. Sí me interesa en algún momento aprender cómo mezclar con inteligencia artificial porque me parece que te ayuda mucho a encontrar estructuras y si alguien de ustedes lo utiliza ya no se estará diciendo cómo porque sí me parece que es una herramienta muy útil sobre todo para los casos de biología que son tan extraños a veces. Bueno, hasta aquí el caso de la biología en dinámica molecular entendemos que existen fuerzas que mantienen unidas algunos átomos y separa a otros y así es como se forman las moléculas. Por ejemplo, aquí es un como que un cartoon el oxígeno sujeta ahí a los hidrógenos es esa fuerza de atracción que ejerce el oxígeno hacia estos átomos y juntos cuando se agrupan consiguen la estabilidad pero hay fuerzas fuerzas que están actuando para que esos átomos formen moléculas y lo que nosotros hacemos con la dinámica molecular es que nosotros digamos hemos predeterminado ese campo de fuerzas que actúan pero dependiendo del sistema molecular tenemos campos de fuerzas que funcionan muy bien para biomoléculas pero no puedo utilizar ese campo de fuerza para modelar una nanopartícula por ejemplo de oro de oro porque han sido predeterminadas para un tipo de sistema molecular no es que no es como la mecánica cuántica que de la naturaleza misma de los átomos se calcula las fuerzas aquí no se han calculado las fuerzas se han predeterminado entonces si toca prestar atención a qué es lo que estamos modelando qué es lo que queremos ver también porque las fuerzas de interacción en los estados es diferente hay otros parámetros cuando quieres modelar el mismo componente pero en estado gaseoso o en estado sólido o en estado líquido entonces va cambiando como tú estás predeterminando esas fuerzas tienes que saber exactamente en qué momento usarlas generalmente para biología está predeterminado para ellas y generalmente el estado en que se encuentran también es un poco estable la mayoría sólo lo calcula a temperatura ambiental entonces se mantiene el estado pero en otros tipos de cálculo tú quieres ver no sé puntos de fusión cambios de fases porque te interesan otras cosas entonces tienes que cambiar tu set de parámetros porque si no nunca vas a ver ese efecto el campo de fuerza está predeterminado para que la estabilidad ocurra en un estado entonces no puedes ver cambios de fases si usas un campo de fuerza equivocado entonces lo bueno de especializarse es que sabes exactamente qué es lo que vas a usar en un sistema molecular y lo complicado yo creo que para la gente que hace nano es que lidia con más problemas porque si ves cambios de fases ves interacciones con si es un dispositivo eléctrico con potencial eléctrico entonces también tienes que ver qué ecuaciones te van a servir mejor es como que hay más elementos ahí de diferentes tipos entonces si toca leer hablar con otras personas que hayan cogido como que tiendes a hacer colaboraciones con distintos con distintas personas de distintas carreras porque solo no no lo puedes hacer generalmente un equipo que se dedican a no son multidisciplinarios bueno y los campos de fuerza hay cosas predeterminadas en el campo de fuerza o sea tú predeterminas muchas cosas cuando estás armando un campo de fuerza para un sistema primero tienes que tienes que considerar esto como verdadero o sea no puedes dudar en algunas cosas tienes que considerar que la molécula es una colección de átomos unidas por fuerzas que cada estructura molecular se caracteriza por un valor energético es decir mi estructura molecular no puede tener algunas veces un valor otras veces otro si es que mantiene la misma composición y la misma distribución en el espacio es cada posición le corresponde una energía y tu campo de fuerza tiene que representarlo no puede haber dos conformeros diferentes y tener una misma energía o algo está fallando en tus cálculos también el valor de energía se utiliza este valor de energía es la que tú utilizas para optimizar una geometría hasta ahí lo que nosotros ya sabíamos es lo que nosotros ya lo tenemos mentalmente fijo la dinámica molecular no trata como les digo explícitamente a los electrones no es mecánica cuántica es una mecánica clásica los efectos están incluidos en los campos de fuerza en los campos de fuerza las fuerzas que unen por ejemplo a otras las unen de diferentes formas porque forman enlaces o porque hay fuerzas de carga colómbicas o fuerzas de Van der Waals esas son las fuerzas digamos atractivas que te ayudan a formar moléculas pero tú los calculas en base a efectos que has visto en en un experimento o en una mecánica cuántica en un cálculo y todo este efecto que se ha podido recoger de la mecánica cuántica y del experimento se traduce hacia las hacia el cálculo de las fuerzas a través de factores de parámetros y a este proceso de traducción de de la de la